Consulado Abierto, un podcast de asesoría para mexicanos en el extranjero, por el doctor Antonio Mesa Estrada. ¿Cómo protegerse en caso de deportación si eres propietario? De los 11 millones de inmigrantes que viven en Estados Unidos, casi una tercera parte son propietarios de vivienda. Y hoy en día, una de las preguntas más urgentes es ¿cómo proteger esa inversión? En caso de ser deportados. Si su nombre está en el título de la vivienda, debe actuar ahora y tomar las medidas necesarias en caso de que lo envíen fuera del país. No espere a ver si ocurre algo, ya que puede haber consecuencias contrarias a sus intereses y los de su familia. Aunque usted sea deportado, la propiedad sigue siendo suya, siempre y cuando siga pagando su hipoteca y los impuestos de propiedad. La casa se pierde si deja de pagarla y es embargada. El problema está en que la deportación trae consigo la pérdida de ingresos para el inmigrante. Lo mejor es tener un colchón de dinero de entre 3 a 6 meses para hacer los pagos de hipoteca y evitar perderla. Pero si no tiene forma de seguir pagándola, debe tomar decisiones, ya sea venderla o rentarla. Ponga su propiedad en Living Trust, que es un documento legal por medio del cual su propiedad o bienes inmuebles están protegidos para su beneficio y usted decide qué pasará si no estuviera presente en Estados Unidos. Para tomar las decisiones y designar a un sucesor que pueda actuar en consecuencia. Si es deportado, usted debe especificar quién es su ejecutor, una persona de confianza para hacer transacciones con la propiedad. Usted sigue siendo dueño de la propiedad a menos que la ponga a nombre de alguien, pero su persona de confianza puede actuar en su nombre. Para hacer contacto con el Dr. Mesa Estrada a través de Facebook, puedes encontrarlo como Antonio Mesa. También en Twitter en arroba Antonio Mesa E. Y por correo electrónico en la dirección antonio.mesa.estrada.gmail.com